Luego de varias jornadas de celebraciones que iniciaron el pasado 30 de agosto, una procesión dio entradas de jueves a los terrenos exteriores de la Ermita de la Caridad a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los cientos de devotos se reunieron a cielo abierto y bajo la lluvia para venerar la escultura de la Virgen, considerada la patrona, reina y madre de Cuba. El Santuario Nacional Ermita de la Caridad en Miami, explicó que eligieron como tema central de la celebración No hay patria sin caridad, un mensaje que consideran los exhorta a poner a Dios en el centro de la nueva patria cubana. Conocida popularmente como Cachita, la Virgen de la Caridad del Cobre es una de las advocaciones de la Virgen María. El nombramiento como patrona de Cuba fue proclamado por el Papa Benedicto XVI en 1916. Como parte de estas jornadas, una procesión con la Virgen partió el sábado pasado de la Ermita y pasó por puntos icónicos del exilio cubano, como los restaurantes Versalles y la Carreta y el monumento a los mártires de Bahía de Cochinos.